Locochon hizo una dinámica en Discord en donde si se reía le tenía que donar a streamers. Uh, qué original. ¿Ok? ¿Ok? Ay, no. ¿Qué hiciste, Locochon, ahora? Ay, le donó esa mita. No te he entendido, Locochon. Tampoco entiendo mi tarea. No pienso. Voy a ser recordada por ese, por ese clip. Que ni siquiera lo hice yo. Era de... Estaba encontrando que las retubers sí piensan. Samita, no. No debiste haber dicho eso. Lo que te dijeron, Locochon, ¿eh? Qué grande sí estudiando como un tal Locochon. Un fríazo, ¿eh? Sí estudiando como un tal Locochon. ¿Qué? Una grande, Samita. Termina la uni, porfa. Termina la uni. Ah. Espera. ¿Qué iba a salir al final? Espera, espera. What the fuck? Y déjala a la mitad. Qué gran consejo. A ver, síganlo para más consejos. A ver. Has recibido un regalo, Locochon. Ya era causa. Mis mejores deseos. Crazy. Aquí les pregunto. ¿Qué hubiera... Pero... ¿Locochon? Gente, hay versus burris. Ve a terapia. No. Ve a terapia. Ve a terapia. Mis seguidores súper lindos. Regalándome así con mucho amor. Me... Creo que uno me regaló el ras. Otro el... 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 El proyectiva. Y así. A Locochon. Gente, hay versus burris. No. No. A Locochon ya no es humilde. Yo... Yo... Tienes razón. Ya no soy humilde. No. Pero no escuche lo que dijiste. Me salieron cinco comerciales. Voy por el tercero. No me escuche el estúpido. Seguramente piensa que yo le tengo un poco de afecto. Aunque él me di dinero y me hago un mod. Ese tipo me habla a Twitter. Y no... Simplemente sirve sus mensajes. Pero me da hueva responderle. Falta uno. Ese pendejo. Ay, 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 ay. Cada día más funable. No. No. ¿Por qué le pasaron esto? El pendejo. ¿Por qué me exponen? Buscando. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Hijo de su puta madre. Sí lo vi, ¿verdad? Me acuerdo con lo que vi este clip. Es cierto. Quiero llorar. Soy el mismo demonio. Joda. 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 Raccoon. Mira la cara de tarado que tiene. Joda. Raccoon. Raccoon. Joda. Joda. No pasa nada. Raccoon. Es Bane. Raccoon, llevas a Locochun. Locochun no tiene papá. Me cortaron. Es que lo peor es que me cortaron. Ahí me editaron. La culpa fue del editor. La culpa fue del editor. No es joda. No es joda. No es joda. Lo que te acabo de decir. No es joda. Editar de Locochun te odio. Uh, la, la. Ya llegó. Le bailaron al suarin. Vaya, vaya. El Aquino, huevo. El Aquino, huevo. El Aquino, metiéndose todo. Ahí estoy yo. No, o sea, no. La bailarina no soy yo. O sea, me refiero. No, yo soy la de aquí. Espérense, espérense. Espérense, espérense. Aquí, aquí. No, no, no. No tengo full body tracking. No, no, no. Que soy la de pelo naranja. Esta, esta, esta de aquí. Ay, no. No metiéndose todo. No, 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 no. Ahora Aquino no me deja ver, puta madre. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Que soy la... Espera. Aquí no, huevo. Aquí no. Ay, cabrón. Ay, Dios. Vinches, Chessy, me hace pensar en van. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí son. Sí son. Cuando vaya a alguna fiesta de VRChat, los voy a castigar. ¿Saben cómo? Voy a ponerme en modo selfie y voy a decir, ¿qué están viendo, chat? Obviamente están viéndome a mí, ¿cierto? Y están disfrutando de esta... Haciéndome compañía, ¿verdad? Pero... Pero pueden ver el arte después. No, por favor, no. Entonces dejen de re-rollearme. Que ya... Es mi venganza, Spunky. Te has conseguido una... Una skin menos discreta. Estás como un Steve enorme de Minecraft y te pones en medio todavía. Y termina el baile. Ah, no, no otra vez. Hola. No, otra vez. Oh, entiendo, claro. ¿Qué suena mi caso? Pero... Adele, hacemos hambre y comemos en la casa. Ay, chicos. Que les hagan unas tallarinas, ¿cierto? A eso se refiere, ¿verdad? Porque de otra cosa no sé a qué se está refiriendo. Es que perdí mi skin ahorita, ahorita... Pero, ¿suali? Ah, perdón. Lo... Lo... Lo co... Lo co... Lo co... ¿Me sirve en trago, por favor? Claro que sí. Dejátelo lleno. Mira, aquí tienes un trago. Lo co... Es mi... Ahorita no agarro, ahorita no agarro. Ay, Dios mío. Lista. ¿Toy Chica? ¿Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa, la cual es un short? Que para mí la hace ver muy sexy. Y lo congelador. ¿Qué pinche nova? No, Toy Chica. Lo co... No, no. Es un gusto. Ah, es nova. Verga. Pensé que era Toy Chica. Y es la que no me... ¿Por qué hacen eso? Por supuesto, iban a poner eso. Si pones algo así frente a la pantalla, créeme que es muy improbable que hagan cosas malas. Dejen de poner ñ. Alto, tranquilo, amigo. No me conoces. Quizás yo a ti sí. Pero te acabo de salvar de que te recuerdo. Muchas gracias. Por luego. Gracias. Oye, déjame decir quién. Muchas gracias. Opino lo mismo, opino lo mismo. Opino lo mismo. Esto es... Dice... ¿Qué significa que significa que no se lo entiendes? Pues, la palabra... El ñ es como el meme de que tenemos ñ y las lenguas angloparlantes, no. Las lenguas en inglés no tienen ñ y ese es el chiste. De que en nuestro writing, we don't have... You don't have ñ. Y en nuestro writing, we have ñ. You know, it's kind of funny. Ah. Ah. Gracias, muchas gracias. Esto es un poco inapropiado, pero al parecer mi amigo quiere saber si tienes ig. Ay. Sí, él. Dios mío. Él. Él. Dios mío. Sí, me descubrieron, me descubrieron, sí. Los amigos, gente. Eso. Es un amigo, gente. Salud por eso, gente. Yo no estoy tomando, pero si ustedes están tomando juguito... Salud de agüita, juguitos y cosas así. Gracias, Hernán, por suscribirte. Gracias. Salud. ¿Es mi perfil? Ah, carajo. Ay, no se cree que están todos mis datos. ¿Quieres? Lo logro. Ver detalles que... Le pasó el higiene, gente. A la puerta se lo supe. ¿Qué pasa? Dime, dime. Oye, qué cool tu baile. ¿Qué? 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 No saben, no saben. Escuchen, yo soy ingeniero, entonces yo me podía meter a los ductos. Y estaba en la parte del reactor de la primera mano a la izquierda. Y literalmente vi por la sombra que Skipper mató a Suari. ¿No es Skipper? Skipper es Skipper. ¿Es Skipper? Pero está seguro 100%. Estoy 100% seguro. Tú saliste directamente a perseguirme. Me salvó la campana solamente porque reportaron el cadáver. Miren. A ver, a ver. Voten a Skipper. Bienvenido, Ian. Bienvenido al director, hermano. Y si no es Skipper, me voy de juego a pago directo. Mi primita Llorón en todos los juegos. Y lo que quieran. Escúcheme, si este Skipper es Lucasta, de una. Estaba con Rick. ¿Te imaginas que le traigo a directo? El pendejo, el pendejo. Cerro directo, no. Hola, Nori, ¿cómo estás? Ya empezamos, gente. Empezamos. Vaya. Aburrido un poco. Oh, mira, un café. ¿Quisieras un café? Verga. Un café. Quisieras un café. ¿Quisieras un café? Sí, yo suelo hacer así un poco divertido. ¿Cómo estás? Suelo hacer un poco divertido. Hola, ¿qué pasó? Es que aquí mi amigo quisiera saber si tienes Instagram. ¿Yo? Es que locochón te vio y dijo, IG de la minita. Seguimos locochón. Bueno, les voy a poner la del Dragon Ball Rap. Yeah, perdonen. Kamehameha. Después del tema del Dragon Ball Rap. Les sabe. Cállate, rock. Cállate. Ay, no. Este clip no. ¿Por qué no me caigo? No me calles, no me calles. Es que de la nada viene y le digo hola y me dice que me calle. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te encuentras bien? Se me fue la luz durante tres horas. Momenta, Lima. Tranquila, Lima. Vaya, el novio, un gusto. No, 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 no. Amix, amix, no. Ven, es que esto es lo que pasa. Que literalmente, el que estaba acompañándome era Roger, que de hecho está en el chat. Pero no, 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 no. Es amix, amix, amix. Literalmente, el locochón representa a mi chat. Cada vez que yo interactúo con un amigo, automáticamente el amigo es como, es el novio, es, no, si, no, si, no, si, no, si, se van a casar mañana. Y es como, pero, chat, por el amor a Dios, que ustedes solo se hacen daño. Al igual que el locochón se hace daño solo. Dios santísimo. Aple la mano. ¡Ya antojaron! ¿Cómo? Este quedó también pensando el otro día. ¿Qué está pasando aquí? No, ¿qué está...? ¿Cómo le engañas de esa forma? ¿Cómo le engañas...? ¡Vete de acá, Roger! Ok. ¡Fuera de aquí! Famoso NTR, eso está mal. Ese arco terminó. Pero yo no estaba haciendo nada. Dios, supéralo, locochón, supéralo, era una fiesta, era una fiesta y estábamos, era cumpleaños de estar, era momento de chicas, déjanos en paz. Esto se terminó. No digas eso, papu. No digas eso, papu. ¡No! Para dar un nuevo avance. ¡Ríndete, Spider-Man! ¡Mírenlo! ¡El Spider-Man es Roger! ¡Ahí está Roger! ¡El Spider-Man es Roger! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Aquí está! ¡A la uno! ¡Miren! Dice que yo me caso con Robin, dice que... ¡A las dos! ¿Cómo que eres de Robin y qué pasó acá, Roger? ¡Explícate! ¡Explícate! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ríndete, hombre araña! Y se rinde ante el... ¡Nunca vuelvas a mi ciudad, hombre araña! ¿Royer? ¿Royer? ¡Royer! ¡El cuyo héroes! Pues... Tengo que contarles una cosa, cabros... Tengo que contarles una cosa... Lo cierto es que... Soy hombre... Y tengo una pinga bien larga... Ya sabía... No muestres tú... Locochón, ¿cómo es que sabías eso? Vaya... Muestro porque de VTuber está mejor... ¿Ustedes creen que yo soy una peruana? Ya quisiera ser peruana... Ya quisieras... Silencio peruano... Silencio peruanos... Ok... Silencio peruano... Silencio peruano... Silencio peruano...